Buenas tardes, les damos la bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a tener una audiencia sobre la situación de los derechos humanos de los refugiados y solicitantes de asilo en las Américas en el marco del trigésimo aniversario de la declaración de Cartagena. Me acompañan el comisionado y expresidente de la Comisión Jesús Orozco, la comisionada Rosa María Ortiz y miembros del staff de la Relatoría de Migrantes, los abogados Álvaro Botero y Lía Chabla. Para nosotros es un motivo muy importante tener esta audiencia que fue solicitada por una gran cantidad de organizaciones, incluyendo ACNUR y una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales también. Entiendo que van a listar ustedes por lo menos aquellas que están presentes. Esto en el marco del trabajo que desarrolla la CIDH en relación con la situación de los refugiados y que es parte del mandato de la Relatoría que tengo a mi cargo en materia de migrantes, refugiados, personas solicitantes de asilo y otras personas en situaciones de movilidad. Tenemos una hora para la audiencia. Yo les pediría que como no es una audiencia en que haya estado, nos digan cuánto tiempo más o menos hablarían para dejar un lapso para intervenciones de las y los comisionados y un diálogo con ustedes. Por favor. Muy buenas tardes, honorables comisionadas y comisionados, representantes de los estados presentes, señoras y señores. Mi nombre es Nancy Pérez García de Sin Fronteras México y antes de iniciar nuestra presentación dirigiremos un mensaje de solidaridad a las familias de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México. No puede quedar impunes las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en septiembre del presente año, donde varios jóvenes perdieron la vida y 43 de ellos sufren de desaparición forzada. Demandamos que las acciones para la investigación se den de manera pronta y expedita. Castigo a los culpables, garantizando así que prevalezca la verdad y la justicia para las y los familiares de las víctimas, la sociedad mexicana y la comunidad internacional. No más muertes, no más fosas, no más violaciones sistemáticas a derechos humanos, no más impunidad en México. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Estamos aquí en representación de más de 150 organizaciones de 15 países de la región para exponer la situación de los derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en las Américas en el 30 aniversario de la declaración de Cartagena. Emplearemos los primeros 35 minutos para nuestra presentación y reservamos 10 minutos para la intervención del ACNUR. Les hemos preparado la presentación oral y la que tienen impresa en su mesa. La declaración de Cartagena establece criterios y principios para la protección y asistencia de esta población en la región. Entre sus aportes jurídicos más relevantes se encuentra la definición ampliada de persona refugiada, la reiteración del principio de no devolución como piedra angular de la protección internacional, el trato mínimo que debe acordárseles a las personas refugiadas en toda circunstancia, la importancia de las soluciones duraderas, en particular la repatriación voluntaria y la integración local, la llamada de atención a los estados para dar respuesta al desplazamiento interno y la subsunción de los derechos de las personas refugiadas en el universo conceptual de los derechos humanos. A la fecha, la mayoría de los países de América Latina han adoptado la declaración de Cartagena, ya sea en su legislación vigente o en su práctica de determinación de la condición de persona refugiada, lo que evidencia un consenso generalizado entre los estados latinoamericanos. En tal virtud, al gozar de la legitimidad de su aceptación, la declaración ha llegado a ser una fuente de derecho internacional de las personas refugiadas en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos, en su opinión consultiva 21, señala que las obligaciones derivadas del derecho a buscar y recibir asilo resultan operativas respecto de aquellas personas que reúnan los componentes de la definición ampliada de la declaración de Cartagena, la cual responde no sólo a las dinámicas de desplazamiento forzado que la originaron, sino que también satisface los desafíos de protección que derivan de otros patrones de desplazamiento que suceden en la actualidad. Este criterio refleja una tendencia a consolidar en la región una definición más incluyente que debe ser tomada en cuenta por los estados a fin de otorgar la protección como refugiado a personas cuya necesidad de protección internacional es evidente. Con lo anterior y en el marco de los 30 años de la declaración de Cartagena, hemos realizado un estudio de los avances y desafíos presentes frente a la protección internacional e integración efectiva de población solicitante de asilo, refugiada y apátrida en la región y hemos trazado recomendaciones para enfrentar estos retos. Como producto de este ejercicio se obtuvo el documento titulado Iniciativa Cartagena más 30, el cual está integrado en sus carpetas. Entre las problemáticas que impactan el espacio humanitario en la región, las personas y organizaciones que participamos en este proceso, señalamos que sobre las nuevas dinámicas de violencia en la población en situación vulnerable, en el tema particular de víctimas de crimen organizado en Centroamérica, la violencia del crimen organizado es uno de los mayores factores de desplazamiento de la población, generando graves violaciones a los derechos humanos, principalmente de los habitantes del Triángulo Norte, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres países de Latinoamérica con las tasas de criminalidad más alta. La alta corrupción, la debilidad institucional y el narcotráfico obstaculizan el acceso a la justicia, forzando a su población a huir de sus hogares en busca de seguridad. Por otro lado, México pasó de ser un país de tránsito a uno de destino para las personas desplazadas por la violencia en Centroamérica y en el cual se evidencia una progresiva tendencia al control, restricción y reducción en el goce de derechos y garantías individuales, fundamentada en la argumentación de preservar la seguridad nacional. Las personas centroamericanas que huyen a México sin documentos migratorios, en vez de encontrar protección, enfrentan extrema violencia a manos del crimen organizado y de autoridades, incluyendo extorsiones, secuestros, tortura, la fabricación de delitos, la privación de la vida y la privación arbitraria de su libertad. Actos caracterizados por una fuerte discriminación racial y con base en su condición de migrantes. Al sobrevivir graves actos de violencia en México como país de destino o tránsito, según la legislación vigente, tienen el derecho a denunciar y obtener un aviso humanitario para permanecer de manera temporal en el país. Sin embargo, en la práctica, diversas autoridades obstaculizan el acceso a este derecho. En cuanto al desplazamiento interno de población causado por la violencia, las cifras con las que cuenta hasta ahora arrojan un saldo de al menos 170 mil personas en situación de desplazamiento y alrededor de 121 desplazamientos masivos, más de 10 familias de manera simultánea a partir del 2008. A esto se suman los grandes retos que enfrenta la administración de justicia, principalmente ante delitos cometidos por el crimen organizado, autoridades y fuerzas armadas. La ausencia del reconocimiento del desplazamiento y la omisión legislativa e institucional para su atención deja en estado de indefensión a los desplazados internos en México, imposibilitando les el efectivo acceso al derecho a la vida, a la seguridad y a sus derechos económicos, sociales y culturales. Cedo la palabra a mi colega. Buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda López y vengo del US Committee for Refugees and Immigrants. En Colombia el conflicto armado interno caracterizado por la violación sistematica de los derechos humanos y violencia generalizada ha cambiado en los últimos años y una nueva generación de grupos paramilitares que junto con los actores convencionales generan el desplazamiento de miles de hogares colombianos desde las zonas rurales y cada vez más de zonas urbanas. Los grupos más afectados por el conflicto siguen siendo poblaciones indígenas y afroamericanas mujeres víctimas de violencia sexual como arma de guerra y menores de edad en riesgo de recultamiento forzoso. En el tema de los megaproyectos considerando la audiencia de hoy sobre esta temática cabe destacar que en varios países de la región entre ellos méxico guatemala el salvador y colombia el desarrollo de megaproyectos apoyando apoyados por compañías transnacionales ha llevado al desplazamiento forzoso de grandes poblaciones en especial poblaciones indígenas es necesario resaltar la corresponsabilidad de los estados y las empresas por falta de protección de los derechos de la población afectada por un lado y por otro dar prioridad al detrimento del ambiente y las personas en el tema de los desastres naturales la falta de servicios adecuados y de políticas de desarrollo sostenible dejan poblaciones sin defensa ni recursos frente a los desastres naturales por lo que en varios países de la región las poblaciones se ven forzadas a desplazarse internamente e incluso huir de su país en búsqueda de protección brasil por su lado evidencia una buena práctica al otorgar la visa humanitaria y la residencia por razones humanitarias permitiendo a los haitianos víctimas del terremoto permanecer de manera regular en el territorio no obstante las palencias en su ejecución reflejaron reflejaron la necesidad urgente de que estados de la región establezcan mecanismos previos y claros para hacer frente a esta crisis además de garantizar un traslado seguro para las personas afectadas para evitar violaciones de derechos humanos en los países de tránsito y en el estado receptor sobre migrantes extracontinentales en la actualidad la región está asistiendo a un proceso de crecimiento de migraciones de personas provenientes de otras regiones especialmente de africa y asia frente a ello las autoridades de varios países demuestran incapacidad para atender a la población migrante y refugiada extracontinental y se reportan con frecuencia experiencias de discriminación xenofobia por ende problemas con el acceso a recursos y servicios básicos así como un debido proceso en el procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada en el caso de los niños niñas y adolescentes diversas investigaciones realizadas en la región han identificado que la migración forzosa de niños y niñas y adolescentes se ha incrementado de manera importante en los últimos años en centro y norteamérica bajo diferentes perfiles hacia distintos destinos principalmente a estados unidos y méxico sus causas estructurales son las mismas que provocan la migración forzosa de personas adultas pero se incrementan los riesgos debido a la condición de los menores de edad a raíz de ellos los niños y niñas y adolescentes están a riesgo de ser recultados por pandillas o incluso crimen organizado que a su vez se constituyen la causa principal por la que huyeron de sus países acerca de las victimas de violencia en género y feminicidio víctimas de violencia basada en género y feminicidio una forma de persecución permanente y creciente en la región es la violencia basada en género el incremento sin precedentes en cuanto al número y brutalidad con que hoy día son violentadas las mujeres en menoscabo de sus derechos humanos y las nuevas expresiones de violencia contra las mujeres como son la trata y la explotación sex sexual la feminización de la pobreza y el feminicidio vinculado generan gran preocupación en la región de hecho en algunos países cuentan con las tasas de feminicidio más altas del mundo particularmente el salvador primero guatemala tercero y honduras septimo además la violencia basada en género afecta personas homosexuales lesbianas transgénero transexuales intersex que son amenazadas o perseguidas en contextos de violencia y conflicto armado en particular de honduras y colombia en el tema de las personas defensoras de derechos humanos resulta alarmante que organizaciones civiles activistas y defensores y defensoras que brindan apoyo a las poblaciones migrantes y refugiadas se vean amenazadas e intimidadas por grupos xenofóbicos como es el caso en la república dominicana hostigados por grupos vinculados con el crimen organizado como reportan varias organizaciones en mexico asimismo es preocupante la represión que enfrentan las lideres lideresas y líderes de comunidades indígenas por manifestarse contra la violación de sus derechos frente a la ejecución de megaproyectos como es el caso en guatemala el salvador y colombia y se ven forzadas a huir de sus hogares y abandonar sus tierras gracias cedo la palabra mi colega buenas tardes honorables integrantes de la comisión interamericana de derechos humanos mi nombre es pablo asa del centro de estudios legales y sociales de argentina en la actualidad las fronteras aparecen como zonas de excepción donde los derechos son retaseados bajo el argumento de la seguridad y es en este punto donde los derechos humanos de las personas necesitadas de protección internacional corren el riesgo de ser anulados en este contexto cobran vital importancia recientes pronunciamientos de organismos internacionales como las recomendaciones sobre derechos humanos en fronteras internacionales de naciones unidas y la 1221 de la corte interamericana en los cuales la participación de la sociedad civil resultó crucial la protección internacional exige a los estados entender la composición de los grupos migratorios y en este contexto uno de los principales retos que enfrenta la región es la falta de identificación oportuna y adecuada de población que requiere protección en frontera el sistema de ingreso y protección evidencia graves falencias que impiden el acceso a derechos humanos primero la ausencia de información adecuada y los precarios recursos destinados para la identificación orientación y protección la falta de atención diferenciada a grupos prioritarios diversos y con necesidades específicas las medidas de seguridad que dificultan la determinación del estatuto de refugiado en virtud de ello las personas corren el riesgo de ser detenidas deportadas o sobrepasan el tiempo que tienen dependiendo de cada país para hacer tal solicitud lo que impide un procedimiento en el marco del debido proceso forzándolas a permanecer en el país como migrantes irregulares con todas las dificultades que de ello deviene en este contexto también es importante destacar el compromiso asumido por los estados del marco sur ampliado en la declaración de principios sobre la protección internacional de los refugiados allí los estados se comprometieron a adoptar políticas migratorias no restrictivas a identificar situaciones de asilo en los flujos migratorios prestar especial atención a las cuestiones de género y edad sobre todo en los casos de niños y niñas no acompañados o separados de sus familias y no devolver personas asiladas y solicitantes de asilo a sus países de origen o territorios donde sus vidas corren peligro en lo referente a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado observamos que se afecta el derecho a las garantías judiciales y al debido proceso comprometiendo en última instancia el ejercicio del derecho al asilo y al principio de no devolución en la práctica observamos que estados como panamá y ecuador no brindan ninguna protección a las personas que están en espera de una respuesta sobre su admisión como solicitantes y solamente alrededor del 5% son aceptadas lo que representa una barrera al derecho a solicitar asilo en ecuador una persona no puede no ser admitida en el proceso sin la más mínima consideración de su solicitud y sin mediar sin mediar siquiera una entrevista previa respecto al plazo para solicitar asilo existen varios estados donde no se imponen límites para ello sin embargo continúa siendo un reto en países como belice ecuador el salvador méxico y república dominicana por su parte en méxico se detiene a la mayoría de las personas que solicitan asilo privándolas de su libertad durante el proceso de esta manera las personas se encuentran en una situación donde no tienen la confianza y seguridad necesarias para recurrir al estado y pedir protección en algunos países analizados otra barrera consiste en que las decisiones no son debidamente justificadas en brasil ecuador panamá y el salvador no siempre sean las razones por las cuales una solicitud es rechazada lo cual atenta contra el derecho a un recurso justo efectivo e imparcial existen países como méxico donde ejercer el derecho a un recurso no solamente es complejo por las limitaciones que establecen las autoridades para la asistencia legal sino que el uso de este derecho trae como consecuencia la posibilidad de una privación indefinida de la libertad esto hace que las personas puedan estar hasta casi un año privadas de su libertad y que a causa del encierro desistan del proceso en conclusión es el establecimiento de políticas migratorias restrictivas la causa de gravísimas violaciones a los derechos humanos de las personas que solicitan asilo en frontera le cedo la palabra a mi colega raiza setra buenas tardes represento a conectos derechos humanos brasil en lo referente a entrevistas inadecuadas falta de intérpretes cualificados y en las mismas y la falta de capacitación a los oficiales de elegibilidad en la mayoría de los países aún deben desarrollarse o implementarse o reforzarse protocolos de atención diferenciada a grupos prioritarios particularmente niños niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y tortura y población LGBTI otra dificultad es la falta de un traductor acreditado en el idioma materno de la persona solicitante para facilitar la entrevista o no se les da la atención adecuado acompañamiento a las personas con discapacidad o necesidad de atención psicológica la falta de este tipo de atención durante el proceso de solicitud de asilo afecta la habilidad y confianza de la persona para contar su historia y también puede impedir un buen conocimiento de las circunstancias del caso esto también está relacionado con el tipo de preguntas que se plantea en la entrevista que no siempre permiten que la persona exprese todo su relato o se omite en situaciones de trauma y se desconece la información del país de origen en cuanto a la falta de asesoría y representación legal gratuita para las personas solicitantes de la condición de refugiado el trabajo de organizaciones de la sociedad civil es la única opción para recibir asesoramiento legal durante el trámite administrativo de solicitar asilo en costa rica méxico panamá ecuador el salvador nicaragua belice guatemala honduras república dominicana y venezuela en respecto a los plazos largos para recibir respuesta de solicitud y posteriormente la entrega de su documento en el salvador costa rica ecuador uruguay méxico y guatemala la demora en recibir una respuesta a las solicitudes de asilo representa otra bajera barrera encontrada en varios países que pone a las personas solicitantes en un limbo legal mientras sus casos están pendientes de resolución lo que impide que se sientan protegidas y seguras respecto a su estatus migratorios y continúen con su proyecto de vida en argentina y brasil en cambio no existen criterios ningún criterio promedio de tiempo para tomar una decisión sobre detenciones por motivos migratorios en la región persisten normas jurídicas políticas y prácticas gubernamentales que habilitan la detención de personas sujetas de protección internacional por motivos migratorios frecuentemente en razón de su situación migratoria regular generando efectos nocivos para la garantía y respecto de los derechos de las personas en especial el derecho a la libertad personal la detención de personas sujetas de protección internacional no debe dimitirse y sólo puede de deber ser una medida excepcional en observancia con la ley los estándares internacionales del derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos en la práctica en los casos más graves nos enfrentamos a la posteta detener y sancionar penalmente la migración irregular en el caso de belice en los casos de méxico costa rica guatemala ecuador y honduras si posibilita o habilita la privación de la libertad con carácter administrativo migratorio incluso para las personas sujetas de protección internacional y en algunos otros la detención por motivos migratorios se practica discricionalmente en comandantes de policía u otros espacios que no cumplen con las condiciones de alojamiento para su estancia como ocurre en el aeropuerto internacional de guarulhos en brasil en el día de jueves se pronunciará más fuertemente en el tema de detenciones por personas migratorias en una audiencia específica en cuanto a la patria la reciente sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas representa un hito para la protección de las personas apátridas en la región la región debe avanzar para eliminar la patria y no volver a enfrentar las violaciones de los derechos a la identidad a la nacionalidad al nombre y otros la adhesión de honduras nicaragua panamá ecuador perú y paraguay a una u otra o ambos de los seguintes instrumentos como la convención sobre el estatuto de los apátridas de 1954 y la convicción para reducir los casos de patria de 1961 además el avance de además del avance en la creación de legislación en conformidad con las convenciones de 54 y 61 en uruguay costa rica panamá el salvador y argentina cedo la palabra mi colega buenas tardes soy vinicio sandoval del grupo de monitorado independiente del salvador y en el tema del ejercicio de derechos económicos sociales y culturales a pesar de las garantías constitucionales e internacionales de no discriminación e igualdad de oportunidades para asegurar la integración local de las personas necesitadas de protección internacional existente en evidente dificultad para que su derecho al trabajo salud educación y vivienda entre otros se cumpla la documentación de identificación que se otorga a las personas solicitantes de asilo refugiadas y beneficiarias de protección complementaria en varios países son distintos a los documentos nacionales o de residencia lo que puede agravar más su situación otra dificultad que enfrentan muchas personas solicitantes o refugiadas en la región es la necesidad de la periódica y frecuente renovación de estos documentos lo que conlleva gastos de desplazamiento al lugar de renovación y pérdida de días de trabajo de hecho en la mayoría de países las organizaciones de la sociedad civil deben intervenir para asegurar el acceso a derechos y servicios de esta población específicamente cuando se trata de personas solicitantes de asilo en cuanto al derecho al trabajo está integrado como un derecho para las personas refugiadas en las legislaciones de muchos países sin embargo el reto se centra en el acceso al mercado laboral y las condiciones de empleo en países como guatemala panamá méxico y república dominicana las personas solicitantes de asilo están imposibilitadas para trabajar hasta tanto su condición de persona refugiada sea reconocida lo cual le fuerza a realizar actividades económicas en la informalidad y sufrir la explotación laboral respecto al derecho a la salud el acceso al sistema de salud pública gratuita está garantizado en casi todos los países de la región aunque el ejercicio del mismo es complicado por cuanto es deficiente y precario para la población en general en algunos países se ha constatado maltratos por parte del personal de los servicios públicos de salud dificultades para acceder a tratamientos o exámenes de mayor complejidad a la básica en cuanto al derecho a la educación se identifican algunas dificultades prácticas para asignar a los niños y jóvenes al nivel de estudio correspondiente al no perder al no poder presentar documentos que acrediten el nivel de estudios obtenido otra barrera es la dificultad de los estudiantes al momento de obtener la certificación correspondiente y entrega de notas por no tener el documento de identificación reconocido por las autoridades educativas en lo referente al derecho a la vivienda es un des es un desafío encontrar una vivienda accesible en buenas condiciones y en zonas seguras enfrentan problemas como mensualidades y garantías excesivas por nacionalidad y por su condición migratoria la no devolución de garantías amenazándoles con la denuncia a autoridades migratorias o de cualquier otro tipo a ellos se une la no inclusión en varios países a las personas refugiadas en los planes de vivienda social de propiedad o alquiler que existen y reservados normalmente para personas nacionales para facilitar un mejor acceso a los derechos es indudablemente necesario facilitar la integración de las personas refugiadas en el país de recepción frente a esto la no discriminación es un desafío en la región a lo largo del informe se ha constatado casos graves de discriminación hacia los refugiados por desconocimiento de lo que es asilo o las razones que llevan a solicitarlo asimismo en muchos casos la visión de seguridad de los estados profundizan los prejuicios xenófobos entre buenas prácticas y relativas al acceso a la residencia permanente y la naturalización como soluciones duraderas de integración existen regulaciones o experiencias en varios países de la región como méxico brasil panamá guatemala el salvador ecuador costa rica o argentina que facilitan el acceso a personas refugiadas a una residencia permanente o incluso a la nuta a la naturalización junto a ello tracen otras iniciativas como el sea cuatro o la visa mercosur que permiten generar espacios que facilitan la movilidad humana debe avanzarse según estrategia común que permita mantener la condición de personas refugiadas garantizando los principios de no devolución en casos de personas que requieran protección internacional se ola palabra carina sarmiento gracias soy carina sarmiento de asylum access señores comisionados comisionada en virtud de lo expuesto solicitamos lo siguiente que esta comisión se pronuncie sobre el alcance de los artículos 22.7 22.8 de la convención americana de derechos humanos frente a los nuevos factores que impactan el espacio humanitario en la región que esta comisión desarrolle un procedimiento para el seguimiento de la opinión consultiva 21 y sus recomendaciones particularmente en lo referente a la operatividad de la definición de la declaración de cartagena como parte integral de la protección integral a fin de generar prácticas estatales consistentes para la protección de las personas que huyen de un país de origen debido a la violencia generalizada que esta comisión afirme que la aplicación arbitraria de plazos para solicitar asilo es una práctica contraria al derecho a solicitar y recibir asilo y pone a las personas en riesgo de evolución al país donde su vida integridad y seguridad son amenazadas que esta comisión emita un informe sobre la situación de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en los estados de las américas que incluya la obligación de identificar de manera oportuna en fronteras y aeropuertos a personas con necesidad de protección internacional la obligación de cumplir con los estándares en el procedimiento de determinación de la condición de refugiado y la igualdad formal y real en el acceso y ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales por parte de las personas en necesidad de protección internacional que esta comisión exhorte a los estados de las américas a reconocer legislar y crear el andamiaje legal e institucional que atienda la problemática al desplazamiento interno así como recomienda los estados de la región a reconocer y adoptar el contenido de los principios rectores del desplazamiento interno de las naciones unidas de mil novecientos noventa y ocho en este sentido se solicita la contribución de la comisión en la producción de información estadística oficial sobre el desplazamiento interno de las américas en sus diferentes modalidades particularmente la generada por la violencia producida por agentes estatales y no estatales que esta comisión exhorte a los estados de la región que aún no lo han hecho para que avance en legislaciones que protejan a la población apátrida y garanticen la protección de personas en riesgo de convertirse en apátridas que esta comisión exhorte a los estados de las américas para que cumplan con su deber de garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes con necesidad de protección internacional a entornos de acogimiento familiar y comunitario de en calidad en general es necesario que la respuesta de los estados de destino se guíe con una lógica de protección integral a los niños niñas y adolescentes priorizando el interés superior del niño que la comisión destaque la importancia de la declaración de cartagena y la responsabilidad de garantizar la protección oportuna y el acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado en fronteras y puntos de entrada dentro de su comunicado emitido al final de este periodo finalmente solicitamos que se renueve la práctica de incluir el tema de derecho de asilo en el informe anual de esta comisión para concluir señoras señoras comisionados queremos informar que los retos desafíos recomendaciones expuestas en esta audiencia serán compartidas y remitidas a los estados miembros de la oea a fin de pasar en un sistema integral que incluya y fortalezca las resoluciones de la asamblea general de la organización de estados americanos y avanzar hacia un sistema integral así mismo queremos expresar nuestro compromiso de apoyar a la comisión interamericana de derechos humanos para el desarrollo de estas peticiones muchas gracias doy la palabra a juan carlos murillo de la acnur distinguidos comisionados amigos y amigas todos soy juan carlos murillo de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados para finales del año 2013 el continente americano brindaba protección internacional como refugiados a unas 806 mil personas lo cual representa un 7 por ciento de la cifra global de refugiados bajo el mandato del acnur en todo el mundo el desplazamiento forzado se mantiene como un hecho contemporáneo en la región y se ve reflejado en los cambios operados en los movimientos migratorios caracterizados por su complejidad y multiplicidad de causas dentro de los cuales van o existen personas necesitadas de protección internacional este año al conmemorarse el 30 aniversario de la declaración de cartagena sobre los refugiados en 1984 el acnur inició un amplio proceso de consultas conjuntamente con los estados los organismos internacionales la academia y las organizaciones de la sociedad civil para identificar los desafíos y los posibles y las posibles respuestas de protección para refugiados desplazados internos y apátridas en el continente para la próxima década del 2015 al 2024 en este sentido se realizaron cuatro consultas subregionales entre marzo y septiembre de este año en buenos aires quito managua y gran caimán con la participación activa de 30 estados y territorios así como de más de 150 organizaciones de la sociedad civil el evento final se realizará en la ciudad de brasilia los días 2 y 3 de diciembre con la adopción de una nueva declaración y plan de acción que señalarán los retos y las prioridades operativas de la protección internacional para la próxima década no quisiéramos dejar de subrayar que este proceso conmemorativo se ha visto significativamente fortalecido por los recientes desarrollos del sistema interamericano de derechos humanos respecto del contenido de alcance del derecho de solicitar y recibir asilo del principio de no devolución la interrelación existente entre los instrumentos interamericanos de derechos humanos y el derecho internacional de refugiados la operatividad de la definición de refugiado de la declaración de cartagena la incorporación de los estándares de debido proceso en los procedimientos de determinación de la condición de refugiado y apátrida las garantías de protección especial de niños solicitantes de asilo refugiados y apátridas así como del derecho a la nacionalidad entre otros respecto a los temas discutidos en las consultas subregionales que van desde la calidad de los sistemas de asilo hasta el desplazamiento transfronterizo generado por situaciones como los desastres naturales y el cambio climático quisiéramos en aras del tiempo referirnos sólo a cuatro de los puntos discutidos en las consultas regionales el primero para el fortalecimiento de los marcos normativos e institucionales para la protección internacional de refugiados es necesario garantizar el respeto de los estándares de debido proceso desarrollados por el sistema interamericano en particular respecto a la representación legal y el establecimiento de una segunda instancia administrativa independiente e imparcial para resolver las apelaciones y el acceso a la revisión judicial para que hablemos en las américas de verdaderos sistemas de asilo de calidad para el caribe se está proponiendo un enfoque progresivo para la adopción de normativa interna y el establecimiento de mecanismos nacionales para la determinación de la condición de refugiado segundo respecto al desplazamiento forzado por la violencia generalizada por la violencia generada perdón por los grupos del crimen organizado transnacional esta se caracteriza por su invisibilidad y atomización sin embargo el creciente número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas en los últimos años por personas provenientes del triángulo norte de centroamérica contrasta lamentablemente con la falta de un mejor entendimiento de las nuevas dinámicas de desplazamiento forzado en la región su vinculación con la necesidad de protección internacional y la aplicación efectiva de las definiciones de refugiado se espera que la nueva declaración y plan de acción de brasil incluya un capítulo específico sobre la cooperación regional con los pacífico con los países del triángulo norte de centroamérica que comprenda actividades de prevención y protección en los países de origen tránsito seguro y acceso efectivo a los procedimientos de asilo y de determinación de la condición de refugiado y la búsqueda de soluciones duraderas incluyendo la consideración de un programa regional de evacuación humanitaria para la implementación de estos programas se ha previsto la activa participación del órgano regional me refiero al cica tercero los estados han reiterado la importancia consolidar estrategias integrales para la implementación simultánea de programas de repatriación voluntaria integración local y reasentamiento se espera así que más países del continente se sumen al programa regional de reasentamiento solidario y que éste igualmente beneficia por igual a refugiados provenientes del triángulo norte de centroamérica a su vez en el caso el caribe se está considerando la creación de un centro de tránsito para facilitar el procesamiento de casos de reasentamiento de la región y dentro del marco del mercosur y sus acuerdos migratorios se espera favorecer la libre circulación de refugiados en la región incluyendo la implementación de programas de movilidad laboral y regularización migratoria a través de la residencia cuarto los estados igualmente se han comprometido a contribuir en la protección de las personas apátridas y en la prevención y erradicación de la patria a nivel global por un lado se ha reconocido que la aplicación combinada en el continente de los principios del virus solis y el virus sanguinis no soluciona todos los posibles todas las posibles situaciones de riesgo de apatridia que todavía subsisten lamentablemente en esta región y que es necesario continuar avanzando en la adhesión o ratificación de los instrumentos internacionales en materia de apatridia revisar la legislación interna en materia de nacionalidad fortalecer los registros civiles y adoptar normativa interna para la protección de apátridas incluyendo el establecimiento de mecanismos para la determinación de dicha condición para concluir el acnur solicita respetuosamente a la comisión interamericana de derechos humanos lo siguiente primero incluir dentro de sus informes anuales un capítulo específico sobre la situación de los refugiados desplazados internos y apátridas en el continente americano teniendo presente las nuevas tendencias del desplazamiento forzado en la región segundo apoyar la adopción y difusión de la declaración y plan de de brasil para fortalecer la protección internacional de las personas refugiadas desplazadas y apátridas en américa latina y el caribe dentro de un marco de cooperación y solidaridad regional tercero dar seguimiento al desplazamiento forzado por la violencia generada por el crimen organizado transnacional y su vinculación con la protección internacional de refugiados incluyendo la situación de los niños no acompañados o separados tanto en países de origen tránsito y destino cuarto contribuir con su doctrina y asesoría técnica a la formulación de guías de interpretación de la definición regional de refugiado recomendada por la declaración de cartagena sobre los refugiados de 1984 y quinto dar seguimiento aquellos países que han incluido mecanismos de admisibilidad es una legislación interna y su compatibilidad o no con el derecho de solicitar y recibir asilo el derecho de no devolución y las garantías debido proceso me complace ceder la palabra a mi colega de brooklyn instituciones y no quisiera solo decir en relación con el con el tiempo porque nos quedan 20 minutos y la idea es que también podamos intervenir entonces no sé cuántas personas van a intervenir de la mesa de acá solo ella por favor solamente dos minutos yo soy elizabeth ferris del proyecto sobre desplazamiento interno de brookings pero ahora habla por parte de chaloca bayani quien es el relator especial de la onu sobre los derechos humanos de los desplazados internos y si me permiten voy a leer su presentación en inglés porque así la escribió ladies and gentlemen i would like to seize the opportunity of the commemoration of the 30th anniversary of the 1984 cartagena declaration on refugees to address the specific plight of persons who have found refuge in their own countries as of the end of 2013 in the americas there were over 6 million persons displaced within their countries by armed conflict criminal violence or human rights violations colombia's long-lasting armed conflict between government and guerrilla forces accounts on its own for over five and a half million idps other countries in the region have also not been spared from violence leading to displacement for instance while honduras and mexico are confronted with ongoing displacement crises in the context of organized crime prue and guatemala are still living the consequences of major displacement in the 1980s and 1990s seeking anonymity and looking for new opportunities idps tend to move to urban centers to blend in with local communities however there they face specific protection concerns including the risk of being found by the criminal groups who had targeted them in the first place they tend to live in informal urban settlements where they're barely protected from intruders and where women are often exposed to the risk of sexual and gender-based violence the challenge is posed by unequal and discriminatory access to education health services or employment are further protection risk regularly faced by idps in urban areas i followed with interest the adoption of national legal frameworks in the region on the protection and assistance to victims of violence and armed conflict i note the significant efforts by colombia to improve assistance and reparations to the victims of armed conflict including idps through its law on victims as well as mexico's general law for victims passed in december 2012 in honduras has recently created commission for the protection of displaced persons by violence these are all welcome advances to ensure the respect of the human rights of idps however while the cartagena declaration provides standards applicable to the americas based on international law there is no similar framework for idps in the region the commemoration of the cartagena declaration could therefore be an avenue to consider how regional cooperation may be further expanded to enhance the human rights of idps the americas which has a history of leadership in terms of legal frameworks on displacement through the cartagena declaration for example could also build on the experience acquired in the development of the african union convention for the protection and assistance of internally displaced persons to develop its own binding regional instrument addressing protection and assistance of idps thank you for your attention bueno les agradezco mucho en nombre de la comisión interamericana por sus presentaciones tan ilustrativas y que dan cuenta de un compromiso de de ustedes y de las organizaciones que representan con con esta materia y en este sentido déjenme decirles que para la comisión es un tema de la mayor importancia y de hecho ese fue el ánimo que tuvo la vista la comisión cuando hace dos años amplió el mandato de la relatoria que era de migrante para incluir otras situaciones de movilidad humana incluyendo refugiados apátridas solicitantes de asilo etcétera y quisiera también señalar como una cuestión general este que la comisión está próxima a aprobar un informe sobre estándares interamericanos en materia de las de los derechos de las personas en situación de movilidad en que se van a recoger muchos de los temas que ustedes han planteado aquí y que se han venido desarrollando con mayor o menor intensidad en la jurisprudencia del sistema interamericano me refiero no sólo a la comisión sino de la corte así como en informes de países en informes temáticos en visitas de la comisión interamericana de derechos humanos esto va a ser una manera de tener un documento que reúna y sistematiza lo que ha sido el desarrollo del trabajo de la comisión en la materia este así como el de la corte ahora entre entre los temas que ustedes mencionaron y que son desde luego de la mayor atención para la comisión está por ejemplo y que la necesidad de una ponderación caso a caso para la determinación del estatuto de refugiado que es una cuestión que la comisión ha planteado tanto de manera general como respecto de la situación específica de una serie de países algunos de los cuales ha visitado recientemente en la cuestión de la detención de las de las personas solicitantes de asilo que lamentablemente en una serie de países no es la excepción sino que es la regla general y cuestión sobre la cual también la comisión ha venido llamando la atención en la misma línea que lo ha hecho en Naciones Unidas en el sentido de que no puede constituir la regla general sino sólo justificarse a lo sumo en ciertos casos excepcionales la comisión ha venido también trabajando la cuestión de la del principio de no devolución esto especialmente a través de su mecanismo de medidas cautelares no cierto y el tema de la patria que ha sido objeto también de una atención especial de la comisión en relación con la la situación de república dominicana y también puntualmente respecto de otros países lo cual la comisión está preparando un informe global sobre la materia de los derechos de las personas dominicanas de origen haitiano y haitianas en república dominicana la cuestión del acceso a la justicia y la limitación a representación legal que existen en la mayoría de los países para las personas refugiadas o solicitantes de asilo y la cuestión de los derechos económicos sociales o culturales de manera que yo diría que los temas que ustedes plantean efectivamente son los más acuciantes y a través de los distintos mecanismos de la comisión se tratan de confrontar y fortaleceremos ese trabajo también me parece de manera significativa con este informe sobre estándares próximo publicarse voy a ofrecer la palabra entonces a mis colegas comisionado orofco gracias presidente también unirme al reconocimiento a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por hacernos visible verdad este por los problemas y los desafíos derivados de la de para hacer lograr hacer otorgar una protección efectiva a los derechos a los refugiados y solicitantes de asilo además de la preocupante situación en que se encuentran y el impacto que se generan de diversas formas de violencia en la en la región precisamente proveniente de agentes estatales y no estatales como el crimen organizado conflictos internos desplazamiento forzado muchas muchas gracias por toda la información que nos brindan y bueno ya lo señalaba el el relator el presidente de la mesa y relator en cuanto al informe que estaría preparando la la comisión un aspecto que se ha mencionado por ejemplo de buenas prácticas se mencionó lo de brasil verdad lo relativo a la visa humanitaria pero también si para estos efectos y eventualmente nos brindarán mayor información de que prácticas o políticas a ustedes identificarían por parte de los estados de la región o incluso de otras partes del mundo y que se podrían contribuir a mejorar la la situación de los solicitantes de asilo y refugiados tanto en tanto en los aspectos normativos como de políticas públicas o de procedimientos o de prácticas verdad que sería muy bienvenido y finalmente también en los aspectos que ya se han mencionado algunas solicitudes que sus recomendaciones que darían a la comisión interamericana pero que nos pudieran aportar en su caso algunos comentarios adicionales sobre cuál cuáles serían las medidas que podría adoptar la comisión interamericana de derechos humanos para desarrollar una protección o aportar una protección más efectiva de los derechos humanos de estas personas y también pues que pudieran contribuir a impulsar algún programa más ambicioso muchas gracias presidente me gustaría preguntar al representante de acnur si nos puede adelantar algo de la próxima declaración por lo menos pase a donde se dirige es que estamos todos expectantes de caminos nuevos verdad no me animo a hacerles la pregunta que siempre temo que me hagan cuál es una buena práctica que puede recomendar es la pregunta más difícil de responder verdad pero si por lo menos por pedacitos de buenas prácticas en materia de leyes en materia de de niñez parece que la cosa se vuelve aún más complicada por lo que pude ver hablando con personas menores de 18 años tienen más miedo de la autoridad que les va a proteger o rescatar que de los propios polleros o personas que y se vuelve una confusión grave donde su vida corre muchos riesgos por lo tanto tengo una pregunta en relación al protocolo a la convención de derechos del niño que trata de venta de venta de niños y de explotación de trata tráfico toda utilización de niños para lucrar con ellos y quisiera saber si ese protocolo en la región está siendo implementado porque escucho muy poco hablar de ese protocolo en base a ese protocolo todo estado tiene la obligación de hacer las averiguaciones correspondientes y si es víctima de algún tipo de tráfico o trata debe darse la atención adecuada y no simplemente devolverlo me gustaría saber si en su experiencia si se está utilizando ese protocolo o no gracias el abogado álvaro botero buenas tardes yo básicamente tendría dos preguntas con relación a las intervenciones que hicieron una de ellas tiene que ver a un tema que mencionaron en diversas ocasiones a lo largo de sus presentaciones y es teniendo en cuenta la crisis humanitaria que se ha evidenciado dentro del corredor migratorio entre Centroamérica, México y Norteamérica y lo que mencionaban algunas de las organizaciones acerca del aumento en el número de solicitudes de asilos en países de la región como México, otros países de Centroamérica y Estados Unidos a qué factores o a qué desafíos se podrían identificar las bajas tasas de reconocimiento que hay en materia de protección internacional en la región y cuáles podrían ser respuestas concretas para revertir estos desafíos que se enfrentan en términos de bajas tasas de reconocimiento y luego otra cuestión en materia de desplazamiento interno y de las nuevas formas de desplazamiento interno como desplazamiento generado por crimen organizado o por proyectos de desarrollo qué respuestas ven ustedes a nivel regional, cuál es como la actitud que se está tomando por los estados de la región se están tomando medidas al respecto y si no, cuál debería ser el camino a atrasarse que ya algunas de las respuestas o las recomendaciones se ven en la declaración del relator especial Muchas gracias Bueno, como todavía tenemos una audiencia luego de esta, tendríamos cinco minutos como para una intervención final Muchísimas gracias por sus preguntas y sus comentarios Muy brevemente, y que sin que ello implique una evidencia, yo quisiera referirme a algunas de las preguntas planteadas ¿Hacia dónde vamos y qué podemos esperar de la declaración y plan de acción de Brasil? Bueno, ciertamente las discusiones que hemos tenido con los estados y las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil nos han permitido volver a plantear el hecho de que todavía subsisten muchos retos en materia de protección internacional, tanto de refugiados, desplazados internos como apátridas Y en consecuencia, los estados han reiterado su compromiso de continuar avanzando hacia esquemas y marcos normativos e institucionales que permitan una mejor protección ¿Qué está siendo discutido en este momento en el GRULAC en Ginebra con respecto a ese plan de acción? Bueno, en primer lugar, ¿cómo vamos a llegar a establecer sistemas de asilo que sean realmente de calidad? Ya la Corte Interamericana, en su caso Pacheco Tineo contra Bolivia, al igual que en la Opinión Consultiva 21 estableció los estándares que por muchos años venía reiterando la Comisión Interamericana para el tratamiento de refugiados En consecuencia, los estándares ya están ahí y hoy el tema es cómo van a ser implementados por los estados en estos procedimientos que ya tienen en toda la región En particular, el gran reto será no solamente la representación legal, sino que exista un ejercicio efectivo del derecho de apelación y de revisión judicial como derecho de los solicitantes, tal y como lo señaló la Corte Interamericana Hay dos programas específicos o dos componentes de ese plan de acción que son bastante particulares Uno tiene que ver con un programa de solidaridad con los países del Triángulo Norte de Centroamérica que prevé tanto acciones concretas con el apoyo del SICA para la atención del desplazamiento forzado interno como algo tan novedoso como un programa de evacuación regional reconociendo que existen personas que aún sin haber cruzado una frontera internacional muy posiblemente necesitarán apoyo para llegar a los países de asilo El otro será cómo garantizar que quienes salgan del Triángulo Norte y transiten por determinados estados antes de llegar a los países de destino puedan tener un tránsito seguro y si desean solicitar asilo en ese país puedan hacerlo y también soluciones específicas para las personas del Triángulo Norte que califican como refugiados También hay un programa bastante particular y especial atendiendo las particularidades de la región Caribe Es la primera vez dentro del marco de la conmemoración de los aniversarios de la Declaración de Cartagena que el Caribe participa como un todo, un solo bloque, no solamente como países y territorios y en consecuencia temas como lo que es protección en el mar pero también un enfoque progresivo para el establecimiento de sistemas de asilo y la adopción de legislación en esos países creemos que es la forma de atender mejor la problemática específica de los países y territorios insulares pero también se está proponiendo la creación de un centro de tránsito para el procesamiento de casos de reasentamiento de tal forma que los países tradicionales de reasentamiento viajen solamente a una isla a efectos de analizar los casos que podrían beneficiarse de esta solución Igualmente hay un nuevo programa de soluciones duraderas que incluyen no solamente las tradicionales sino aquellas que favorezcan los marcos migratorios en particular del Mercosur y hay un gran tema también que se está discutiendo dentro del Plan de Acción de Brasilia que es la coordinación interinstitucional para involucrar a la OEA pero igualmente a UNASUR, a CARICOM, al SICA y a UNASUR, Mercosur en consecuencia hay el interés de los estados de avanzar más allá de lo que fue el Plan de Acción de México y en particular del 2004 y en particular tomar e incorporar los altos estándares de derechos humanos que han sido desarrollados por el sistema interamericano usted hablaba de la necesidad de compartir algunas buenas prácticas bueno, existen muchas por distintos ejes temáticos por ejemplo, es interesante que en algunos países de la región los comités encargados de la determinación de la condición de refugiados también incluyan a representantes de la sociedad civil me refiero al caso de México, Panamá, Argentina, Uruguay, Brasil por señalar solamente algunos también es importante que en algunos países de la región el tema de refugiados es asumido con la adopción de políticas públicas tal es el caso de Brasil pero igualmente de Bolivia donde no solamente se trata de reconocer si la persona es refugiada o no también es interesante que en algunos de los países de la región no existan plazos perentorios para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado el hecho también que en muchos países de la región también los solicitantes de asilo en particular en el caso de los países la mayoría de los países de Sudamérica y Costa Rica los solicitantes de asilo tengan derecho al trabajo también el hecho que el carnet de refugiado no incluya la mención a la condición jurídica de tal forma que no dé lugar a situaciones de discriminación el hecho que en algunos países de la región la documentación individual es de carácter es expedida anualmente de forma expedita pero gratuita el hecho que se brinda facilidades para la naturalización de los refugiados y también que algunos países hayan establecido el hecho que no se puede tener a los niños solicitantes de asilo y refugiados Bueno, muchas gracias nuevamente y esperamos que esta audiencia sirva para fortalecer también el trabajo conjunto de la CIDH con las organizaciones presentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video